Tramposa Algo aldanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy vimposa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos De tu boca sigo preso No te nago a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa 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 Algo aldanera y mentirosa Desde muy niña Fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy vimposa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos Y de tu boca De tu boca sigo preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Suplicando por mi amor Tramposa Algo aldanera y mentirosa Algo aldanera y mentirosa En el amor la más tramposa Que juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Y que en mis brazos Aventurera y mentirosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Aventurera y mentirosa Algo al tanera y vanilosa Y en el buen niña Fuiste hermosa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa